¡Espera! ¡Espera! ¡Pone Telecinco! ¿Qué pasa? ¿Eso es un anuncio? Mírala. Está en todas partes la tía. ¿Quién es esta? ¡Lara! Claro, con esas piernas no me extraña. Es un pomponcito. ¿Perdona? Bueno... Es bien guapa la chica. ¿Qué pasa con ella? Sí, claro. Ha sido modelo, mis no sé qué, mis no sé cuántos... ¿Pero quién es esta Lara? ¿Por qué te pones así? ¡Lara, Rope! La que está en la última fase del casting conmigo que te dije... Te dije, estoy yo y otra chica que no tiene ni idea de interpretar. Que es modelito, es guapísima y ahí está. ¿Y tienes algún problema con ella por el...? Tú no ves el tipo de anuncios que hace. Solo enseñando cacha. Bueno, pero se columpia muy bien. Fíjate las piernas como las mueve. ¿Qué pasaría? ¿No me sé columpiar? Bueno, chiquita, no te pongas así. Tú eres mucho mejor actriz. Si dices que solamente es modelo, tú has hecho buenos estudios, ¿no? ¿Y por qué te piensas que estoy tan enfadada? Una vez que desde que he sido madre... Mira, mira, lo que se me ha quedado aquí. El mollete. Bueno, pero seguro... ¿Pero vas a enseñar el cuerpo ahora tú en el rodaje? Bueno, es en Canarias. Algo de chicha habrá que enseñar, supongo. Ah, por las playas. No sé. Intenta... Claro que si la produce Telecinco, mal asunto el cubrirte, ¿no? Pero ahí, no sé, ¿tú viste la película aquella de Rebeca? Sí. La Jean Fontaine hizo famosa las Rebequitas. ¿Puedes hacer famoso tú, no sé, bañarte en el albornoz? ¿Tú eres tonto? Bueno, chica, no sé, intento animarte, ¿no? Intentas animarme. Hombre, el cuerpo de ella es... Pero es que buscan una actriz. Sí. Que es la amiga de la protagonista. O sea, hay que interpretar, hay que saber llorar, hay que saber reír. No hay que enseñar el modelito. Eso lo haces muy bien. Yo me enamoré de ti en el teatro universitario, lo sabes. Ahí me conquistaste porque eres muy buena actriz. Es ese problema. Ella tiene el cuerpo. Es ese problema. Que yo soy actriz, pero no tengo ese tipo. Mira las tetas que tiene. Bueno, desde luego el anuncio es largo, ¿eh? Casi, casi iban a hacer un corto con él. ¿Entiendas ayudarme? Bueno, no sé. Pero tú eres una madre, seguro que esta es una puta. Ya está. ¿Cuántas mujeres hay como tú? Pues miles. No, cariño, no te pongas así. Es que no sé por qué corrimos tanto en tener a Juan, de verdad. Bueno, a mí me gustan los niños y insiste un poco, eso es cierto. Y ahora mira, me caeré a la mierda. ¿Por qué? Hostia, ¿no te acuerdas? Que cuando me llamaron estaba embarazada de seis meses. Sí. Llegué para hacer de monja y no podía estar embarazada. Eso es cierto, pero en fin, hay más papeles. Ahora te toca... Claro que con esta hora... Mira, calla, calla. Sara... No sé. Mira, recuerdo cuando ibas a Baltasar, a tu tetapeuta. Sí. ¿Qué te dijo él? Tú eres un diamante cuando no te comparas con otras piedras. Sí. Esta es una piedra. Olvídate de otras. Mi amor. Tú eres un diamante, chica. Lo que pasa es que no te has de comparar. Porque a la que te comparas has cagado. Quiero decir... A ver, entiéndeme. Tú eres muy buena actriz. ¿Y tú crees que eso vale? Sí. Hombre, en esta cadena precisamente no, hostia. ¿Y si me voy a correr estos días y a ver si me pongo a hacer abdominales y me pongo un poquito más resultona? Pues yo empezaría ya ahora. No sé qué hace. En fin, empieza. ¿Cuándo es el rodaje? A ver. En dos semanas. Estoy a tiempo, ¿no? Si me pongo a tiempo... Coge un entrenador. En el DIR. Píllate a alguien que te dé caña. Pero, por cierto, has dicho que es Canarias. Sí. Cuatro meses. Sería tan guay. ¿Y qué vamos a hacer con la criatura? No, perdona. ¿Qué vas a hacer tú? Que es el que te quedas aquí. Yo me voy a Canarias a rodar. No entiendes. Por eso tengo tantas ganas de que me cojan. Es como... Pero si sabes que a mí... Yo quería tener al niño. Por eso. Eso es cierto. Pero a mí me gustan las criaturas con seis, siete años cuando puedo hablar e interactuar. Ya, pero es que los niños nacen bebés y van creciendo. ¿Sabes? Pero yo quería que te encargabas tú de ese tema, ¿no? Ya, pero si me voy a Canarias... Con Albornoz. Hostia. Pues chiquita. ¿Qué? Espero que hagan descuento en el DIR. ¿Sabes qué te digo? ¿Qué? Que me voy a dormir. Venga, vamos a dormir. No, tú te quedas en el sofá esta noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!